Las comunidades Mapuche-Weilliche de Quellón y la coordinadora Willy Lafken-Weichan denuncian irregularidades en la sesión de la CRUP del 7 de junio, acusando al gobernador Vallespín y otros de no suspender la sesión pese a una solicitud formal, lo que consideran una falta de respeto cultural. Alegan manipulaciones en las votaciones contra la ECBO, realizadas en un ambiente caótico y discriminatorio. En Portomón, los trabajadores de parquímetros siguen en huelga y se movilizaron hasta la municipalidad para pedir apoyo debido a la falta de acuerdo con la empresa sobre mejoras salariales y condiciones laborales. La protesta busca visibilizar sus demandas, incluyendo un aumento salarial acorde al costo de la vida y otras mejoras laborales. El gobierno presentará una querella por la fábrica clandestina de armas desbaratadas en Panguipulli, en la región de Los Ríos. La fábrica, descubierta en Liquiñe, contenía armas y materiales para ensamblarlas, así como equipos de comunicación militar y vestimenta táctica. No hay detenidos ni vínculos confirmados con alguna comunidad. Carabineros inauguró el nuevo retén de Paraguay Chico en Los Muermos, reemplazando al anterior destruido por un incendio el año 2022. El alcalde de la comuna destacó la mejora en seguridad y la colaboración comunitaria para mantener el trabajo policial durante la transición. Gracias. 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 Gracias.